¡Hola manitas creativas! Continuamos haciendo manualidades de Navidad muy fáciles de hacer. Vamos a crear este árbol de Navidad con tan solo una hoja de papel. ¡No te lo pierdas! Para hacer un árbol de Navidad vamos a necesitar una hoja cuadrada. Yo voy a usar esta en verde que es de 15 x 15. Vamos a comenzar doblando por las dos diagonales. Abrimos y vamos a doblar por las dos mitades. Abrimos y dejando una esquinita hacia abajo vamos a llevar estos dos lados hacia adentro para luego bajar de aquí y marcamos bien. A continuación vamos a llevar este lado sobre la diagonal. Y esta haremos igual, la vamos a llevar a la diagonal. Giramos y llevamos estos dos lados también a la diagonal. A continuación cogemos las tijeras y vamos a recortar por esta línea. Y cuando lo tengamos así vamos a abrir de aquí, de aquí y vamos a empujar hacia adentro. Así. Y haremos lo mismo con este lado. Empujamos hacia adentro y luego para abajo. Giramos la hoja y hacemos lo mismo con estos dos lados. Pues una vez que lo tengamos de esta forma doblada vamos a ir cortándole tiras con las tijeras sin llegar al centro. Giramos y hacemos los mismos cortes por este lado. Pues una vez que lo tengamos así, vamos a doblar este lado, lo vamos a llevar sobre este. Cogemos una hoja solo y lo doblamos. Así. Hacemos lo mismo con este de aquí arriba, vamos a llevar esta punta hacia abajo. Con este igual y con este igual. Lo abrimos así y lo llevamos hacia este lado para hacer lo mismo con este. Pues esto, vamos a repetir el mismo proceso con todas nuestras tiras. Cuando los tengamos todos doblados solamente faltaría abrir un poquito los dobleces. Y así es como ha quedado nuestro árbol de Navidad. Como veis es muy sencillo de hacer y el resultado es muy bonito. Podéis añadirle unas estrellas o unos pompones a modo de bolitas o dejarlo tal cual. Yo aquí he hecho otros de distintos colores. Este con un papel de periódico reciclando y este con papel estampado. Como veis son preciosos todos. Pues si os ha gustado este vídeo, dedito hacia arriba. Déjanos un comentario que te gustaría que hiciésemos para Navidad. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún vídeo. Pero no olvides marcar en todas las notificaciones. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!